Lo llaman el solitario ¿Qué te pasa? Ni nada Bienvenido a la escuela A la verdadera escuela Porque aquí Vas a aprender lo que nunca en la academia de conocimiento Lo llaman el cruel Lo llaman el misterioso ¿Qué me traes? Es el expediente del Teniente Durango ¡Quieto! Cometieron el error de encargarle una misión muy peligrosa Ahora es tiempo de enfrentar las consecuencias ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ella no te pertenece! Dile por ti ¡Vengo por mi hija! Fernando Sáenz ¡Suéltame! Claudia Becker El Teniente Durango Dile por mi hija Dile por mi hija ¡Suéltame! Dile por mi hija A zoning de 12 Mas en el mail de volante Sáenz Alápatrera Sáenz Dile por mi hija